Intente descifrar el porqué ya no estás Duele más entender que te das sin volver Ven, quédate que quiero intentarlo baby, na-a-a Recuerda sumar el tiempo por ti, no es fuerte, na-a-a Ven, quédate que quiero intentarlo baby, na-a-a Baby, na-a-a-a 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 Na-a-a-a-a Na-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Ven, quédate, que quiera intentarlo, baby, no El corazón va latiendo por ti, no es fuerte, no Quédate, que quiera intentarlo, baby, no 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 Baby, no